La mañana y jueves y viernes se queda hasta las 8 de la noche para checar los ensayos generales y checar de uno por uno y aconsejarlos. La verdad, yo ya quisiera tener a Lola Cortés ahí que me esté diciendo que es lo que tengo que hacer bien, ¿no? Oigan, ¿y qué le hicieron a Brian ahí en sus chinitos? Pues, si no es David Bisbal, ¿eh? ¿Qué le habrán hecho por ahí? Y bueno, él y muchos cambios de imagen más que quiero que ahorita lo veamos juntos.